A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión En nuestras plataformas en vivo, en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV Miren, lo importante de la comunicación hoy en día, que te permite entrar en contacto con diferentes talentos e invitados a nivel nacional e internacional En este caso tenemos a un joven DJ, que sin lugar a dudas se ha abierto camino en lo que es la música a través de los platos Como se conoce aquí en la República Dominicana, me refiero a Kid Goose, DJ Goose Reconocido DJ, productor e influencer mexicano, que con tan solo 18 años Se posiciona como una de las mejores promesas de la escena musical nacional y en la conquista del escenario internacional Su gusto e inquietud por la música lo llevaron a prepararse en la prestigiosa Academia de México y en el extranjero Así da el salto a nivel profesional En su trayectoria como DJ, se destaca participación en grandes festivales como el EDC Compartiendo con escenarios con grandes DJ desde la talla de Steve Ako, Dax Berlin y también Deo Roll Hay que recordar que cuenta con éxito en presentaciones en clubes prestigiosos, tanto a nivel nacional como en el extranjero Entre los clubes que se han destacado está Mandalay, Hannis, Florence Barcelona, La Santa de Mallorca, entre otros Así que vamos a darle los buenos días a nuestro invitado DJ Goose desde México Bueno, buenas tardes aquí en México, ¿qué hora es? Acá en México, pues, ¿qué tal? Primero que nada Son las 11 acá todavía Las 11 de la mañana ¿En qué estado de México te encuentras, DJ Goose? En Ciudad de México Ciudad de México En el DF Capital justamente Así es, el del DF, como le dicen allá en varios países Bueno, háblame tus inicios y cómo te contagia con esta música, con apenas 18 años Ya ha tocado en diferentes clubes y discotecas, tanto allá en México como a nivel internacional Sí, claro, pues mira, te platico Realmente a los 8 años es cuando surge el gusto por la música electrónica en específico Cuando vi un video en donde estaba mezclando Steve Aoki Él fue mi inspiración, es uno de los DJs más reconocidos a nivel mundial Y de ahí es en donde me empiezo a preparar por diversas academias Me empiezan a llamar a las fiestas familiares, fiestas de algunos artistas tardeadas Hasta que justamente a los 15 años, a mis 15 años es cuando logro mi primer festival Compartiendo el escenario con el gran maestro Steve Aoki Y de ahí había un público de más de 100 mil personas Afortunadamente se empieza todo un tour por más festivales Compartiendo escenarios con Dashiell Link, Clapton de Oro, entre otros más Y pues justamente este año ya, con 18 años, este 2022, ya empezamos con todo En este festival que es uno de los más importantes de todo México ¿Y cómo ha sido tu aceptación en el público joven, adulto? Porque, o sea, con apenas tu edad ¿Y qué tipo de música es la que más te gusta tocar? Pues mira, tocar en específico me gusta mucho la electrónica Yo la verdad es que soy muy versátil, DJ y productor muy versátil Entonces pues me gusta hacer también música urbana, género urbano y género de la electrónica Y una pregunta, por ejemplo, aquí en República Dominicana Tenemos un joven que en medio de la pandemia se hizo famoso Colocando música en plataformas como YouTube, Instagram, TikTok Que es DJ Adonis En el caso tuyo, ¿tú tienes alguna plataforma, red social que la gente pueda Por ejemplo, los que nos están viendo aquí en la República Dominicana Y en los Estados Unidos, disfrutar de tu música? Sí, claro que sí, pues mira, te platico Justamente durante la pandemia y todo esto Pues en muchas plataformas digitales Más que nada redes sociales, como justo ya lo comentabas TikTok y esto Pues también mis temas se hicieron virales Me gustó mucho porque hicieron no nada más trens de baile Sino también trens de rutinas de ejercicio para hacer durante sus tiempos y eso Lo cual fue muy padre Y ahorita ya el nuevo tema que se llama Like This Ya lo están bailando, haciendo sus trens de baile También están sonando ya en los mejores clubes de todo México Y ya también en otros países La música de DJ México Sabemos que México se ha diversificado muchísimo Porque antes México, 20, 30 años A lo mejor, tú no habías nacido El fuerte de la música era la música ranchera, romántica Pero ya, por ejemplo, el género urbano Ha arropado todo México Aunque se sigue la música tradicional Está la música de banda, que también gusta mucho Pero háblame, esa transición tú como nueva generación a la música electronic Claro, pues sí, mira Justamente en EDC, en este festival que ya comentábamos Pues quise hacer una fusión de justo música Pues 100% mexicana, ¿no? Que es el rey y la vikina Quise fusionarlas con música electrónica Quise innovar Creo que es algo que nunca se había visto en un festival Porque llevé literal al mariachi ahí A tocar estas canciones Lo cual fue algo que le encantó a la gente Y pues me gusta mucho El ser muy versátil, ¿no? El innovar, el crear mucha fusión de géneros musicales Realmente es algo que creo que es algo que me identifica De los demás productores y también DJs ¿Tú mismo mezclas la música O tú fusilas música de otros artistas y la mezclas? ¿Cómo es la producción? ¿Qué haces con los platos? Claro, pues sí, ¿no? O sea, me gusta mucho mezclar también mi música O sea, también producciones mías Es algo que he ido integrando conforme a los años O sea, obviamente, pues sí, ¿no? Acá en México lo más sonado Obviamente género urbano Género de la electrónica es lo que más sona en los clubs Entonces es lo que yo más hago También de música Entonces, y también fíjate que te quería decir El dembow, que es algo muy de allá de República Sí, pero te iba a preguntar del dembow ¿Cómo está el dembow? Por allá me imagino que el alfa está acabando El alfa está acabando acá en México, por supuesto Acá en México está apenas entrando todo esto Desde hace unos cinco meses Te podría decir que el dembow empieza a sonar ya en los clubs Y también en España, que tuve en el 2021 a finales de año Un tour por allá Suena muchísimo el dembow Es algo que me gustó mucho Que también República Dominicana ya esté sobresaliendo ¿No? Ahí en esos géneros Una pregunta sobre Que tengo que hacerte sobre el dembow ¿Cómo reconocen el dembow allá en México? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Como una música dominicana? ¿Una música norteamericana? ¿Una música latina? ¿O una música que realmente desconocen? ¿De dónde proviene? Pues creo que sí La verdad sí la identificamos muy bien Sabemos que viene de República Dominicana Por estos artistas que han puesto en alto allá República, como el alfa y todos ellos Y creo que también está más que nada Identificado como un subgénero Del género urbano Del reggaetón y todo esto Porque sí, es una mezcla Yo lo siento más que nada por el BPM Una fusión entre un género Reggaetón o género urbano Con tantito de electrónica Porque los BPM son entre el 125 Por ahí va más o menos el dembow Va muy rápido Entonces es algo Es algo que a mí me gusta mucho también Y estoy trabajando en crear un nuevo tema Así de esta manera Y además del alfa ¿Cuál es otro dembocero o artista del regno urbano? ¿Se tocan o tú los tocas allá en México? Pues mira, acá en México También de República Dominicana Suenan muchos Pero no tengo ahorita un nombre Así que te diga Oye, me acuerdo de este Pero la verdad es que Se ha sonado mucho El dembow género urbano Yo he estado mezclando mucho en estos clubs Y te digo, estoy trabajando En algo igual En un dembow Con una mezcla También de reggaetón Algo muy padre Que a la gente le va a gustar mucho Bueno, a lo mejor esta entrevista Llega a nuestro amigo Que ha estado aquí con nosotros En el estudio En sus inicios de carrera El alfa Y tú puedas Armar una mezcla Con el alfa ¿Qué tú le dirías al alfa? Entonces ¿Se está viendo este espacio ahora mismo? Pues sería algo increíble El innovar también El género El dembow Con algo de urbano De género De reggaetón O con algo mexicano También que es algo Que no quedaría nada mal Creo que sería una locura eso Una colaboración con él Entonces, pues bueno Estaría muy padre Y también todos los artistas De allá Algún otro artista Que haga dembow Que le interese colaborar No hay tema Hay que hacer algo Siempre me gusta estar creando Y también pues innovar En esta industria En la industria de la música Bueno, nosotros de verdad Contentos Y felicitarte Que apenas con 18 años Te has posicionado Como uno de los DJs Más prometedores De México Y nosotros contentos De poder hacer contacto contigo Te reiteramos Que nos gustaría un día Que nos visite A República Dominicana Venga aquí por el estudio Así podemos verte ¿Verdad? Ya en acción Con los platos Y haciendo mezcla Así que Claro ¿Sí? Me faltan Las redes De tu canal de YouTube Tu TikTok De tu Instagram De tu Twitter Facebook Etcétera 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 ¿Cómo la gente Puede seguir tu mezcla Y tu música? Sí Me pueden encontrar Pues bueno En todas las redes sociales Como Kidgoos 2020 Plataformas de streaming Como Kidgoos y DJgoos Ahí podrían encontrar Justamente Estos temas De la electrónica Y del género urbano También Y pues este tema Que ya te platicaba ¿No? Que muy pronto Estamos ya trabajando Que muy pronto Ya saldrá Este de dembow Del género dembow Y bueno Pues nos vemos muy pronto Por allá Espero de manera presencial Y pues buena vibra Para todos Y me gustaría dejarle Un consejo Aquí a toda tu gente Que nos está viendo Y el mensaje es que Bueno Que los sueños Se pueden lograr Y los miedos Se pueden vencer Es algo que para la gente Que se quiere adentrar A esto de la música Realmente se atreva ¿No? Que deje los miedos afuera Y que pues se anime ¿No? A esto A cumplir este sueño Bueno Muchísimas gracias DJ Kikus Que nos da esta entrevista Desde México Distrito Federal Nosotros vamos a un corte A un corte Señor director Pero Hoy ando así Es por ¿Eh? ¿Verdad? ¿Eh? Ando es por Pero esta camisa Está nueva No esto es nuevo Nuevo porque Lavandería Domínguez Me la pone como nueva Gracias a la terminación Que le da Esta camisa Vino con color Roberto Disculpame Tú sabes que las mujeres Creemos que los mom gyms No se llevan a lavandería ¿Los quién? Los mom Mira a mí Los mom gyms Mujeres Lleven sus mom gyms A la lavandería Domínguez Y las prendas Que se le manchen Con maquillaje también Garantizado 100% Yo no sabía Que eso existía El mon gyms El mon gyms Mira así como también El hogar de la caoba Muebles elegantes A tu alcance 10 minutos De moca 10 minutos De salcedo 10 minutos De la vega 10 minutos De bonado 10 minutos De san francisco De macorís Ahí está la vegana Nefa Núñez Que te dice Que ahora Tenemos un gran especial De los muebles En ratán En mimble y ratán Del hogar de la caoba Muebles elegantes A tu alcance Y la asociación Duarte Tenemos que ir para México Para visitar A DJ Pedro Si Hay un rego de tigres Que viven en México Si 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 De eso que está viendo La entrevista Los mexicanos Miren Con la tarjeta Usted puede dar Un tarjetazo Y comprarse su vuelo Y irse de vacaciones Para Acapulco Yo les recomiendo A Cozumel Cozumel México Excelente También Guadalajara Ni decirlo Así que date Un tarjetazo Con la visa De la asociación Duarte De ahorros y préstamos Y miren Ese DJ Lo vamos a Pero que es esto Dios Pero que es esto Pedro Pedro Y que Y que lo que has hecho Para ahora Ya yo veo Ya me está dando miedo Miren Vamos a llevar a estos muchachos Para Junto con el DJ Para Avalon Ahí es que vamos a hacer La gran fiesta Con el DJ DJ Coz En Avalon La Grandota Porque es la única discoteca Que puede recibir Un DJ De fama internacional Entonces Avalon La Grandota Es la discoteca Que nosotros tenemos Aquí en San Francisco De Macorís También decirles Señores Que llegamos Gracias A nuestra gente De óptica Máxima visión Miren mis lentes Hoy mis lentes Paso ahí Mis lentes De óptica Máxima visión Mejores lentes Mejores médicos Mejores modelos Ahora tenemos Una pantalla LED Señores Hay que invertir En los negocios Primera pantalla LED Que un negocio De la provincia De Alte tiene Y la tiene Óptica Máxima visión Mejores lentes Mejores médicos Y la estación Del pueblo Y cuando yo digo La estación del pueblo Es porque tiene Los mejores precios Donde puede ir El motoconchista El pasolero El que tiene El que vende los plátanos En su camionetica Y le va a rendir La gasolina Al mismo tiempo Ahí tenemos El lavado ejecutivo El lavado a presión Tenemos ahí Tenemos ahí El cambio de aceite Express Tenemos también Nuestra sucursal Los Aguayo En la estación De Chaco Familia Díaz Y nuestro food shop Único Familiar Acogedor Y seguro Con los mejores Sándwiches Y la mejor Cerveza Y ya para finalizar El que no se fue De vacación Atención Luis Mira por ejemplo Vale la pena Tú hacer un financiamiento Para irte Al Half Road Hotel Ok Tú dirías Pero Half Road No Half Road Con cuatro días Tres noches De pura adrenalina Con conciertos Que comienza Con Fernando Villalona En la noche Dominicana Banda Real Wasson Brasoban Alajazán El Chaval de la Bachata Roche RD Cosculluela Tony Vega Con la salsa José Alberto El Canario Raulín Rosendo Grupo Nietzsche DJ Adoni Chimbala Mayor Clásico El Cherry Andy Ventura Miriam Cruz Tres noches Oiga Oigan 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 esto Oigan esto Desde 890 dólares Incluye Tres Cuatro días Tres noches Las entradas A todas Las fiestas Conciertos Y Beach Party Además Cena Dominicana Pero también Bebidas Nacionales E internacionales Open Bar Por 890 dólares Oye Tú sabes una cosa Roberto Que yo Saliendo de aquí Yo me voy Para la Asociación Duarte A tomar un préstamo Para irme Para el Para que después No ya No ya Yo estoy montado Te estoy diciendo Saliendo de aquí Esto me voy Del 11 al 14 Para Hot Rock Hotel Con mi gente De Kepe Tour Que no quepa Ninguna duda Pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión TeDS Le toque del mediodía De que me voy